Respecto a las relaciones sexuales, que todos entendemos muy bien lo que es la higiene, sabemos perfectamente lo que es, lo hacemos fenomenal, pero como lo que nos preocupa en las relaciones sexuales de la intimidad es esa parte, sobre todo relacionada con el sexo oral, que a las mujeres como que nos cuesta mucho eso de que nuestra pareja vaya a practicar no sexo oral y Dios mío, olerán, olerán, si te has lavado suavemente y sigues una higiene natural, es excitante que tu cuerpo huela mínimamente y lo bueno que tiene este gel, que me gusta mucho, es que no enmascara los olores, es agradable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.